Hoy estaremos visitando tres UV de este distrito, llegaremos casa por casa con la orientación necesaria y el seguimiento del comportamiento del virus en la actualidad en Santa Cruz de la Sierra. Ese es el tema de esta fase del Plan Todos por la Vida. Continúan las atenciones en las 15 subalcaldías del municipio. En esta nueva etapa del Plan Todos por la Vida, que es el seguimiento, nos acompañan también las brigadas de vacunación que se están vacunando para fiebre amarilla, tétano, sarampión y el papiloma virus para las niñas. La segunda fase del rastrillaje de Todos por la Vida es esencial, yo creo primordial porque estamos en busca del no rebrote. Todos por la Vida en la segunda fase es evitar el rebrote. ¿Y cómo evitamos el rebrote? Estamos yendo a los distritos de mayor contagio, estamos yendo a las UV donde había mayores contagiados, a ver cómo está la evolución de la salud de esas personas. Para evitar este rebrote, iremos nuevamente a las 400 UV, estaremos ahí con el vecino que necesita de la alcaldía, con el vecino que necesita de remedio, con el vecino que necesita la atención. Creo que la armonía y la coordinación entre vecinos y autoridades municipales ha sido casi perfecto para ganar al coronavirus. Siempre después de los alimentos.